¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, Nuestra Casa. En este video les voy a mostrar cómo hacer una deliciosa salsa botanera. Estos son los ingredientes. Recuerden que esa información sobre ingredientes y cantidades siempre la dejo aquí bajito en la caja de descripción. Muy bien, para empezar lo que vamos a hacer, vamos a poner en una ollita los chiles secos y le vamos a agregar el agua. Los vamos a dejar hervir hasta que estén medios blanditos. Una vez que ya hayan hervido los chiles secos, lo que vas a hacer en una licuadora vas a agregar la lata de jitomates, el ajo y los chiles. Aquí le puedo agregar quizás no toda el agua que haya sobrado en los chiles, sino nada más tantita. Después le agrega sal. Y empieza a molerlo. A mí en lo personal me gustó cuando está todo bien molidito y líquida la salsa. Ya cuando esté todo bien molida la salsa, lo que vas a hacer es vaciarla en algún recipiente y le vas a empezar a agregar el resto de los ingredientes. Que es la cebollita verde, el cilantro y el jugo de limón. Y para el jugo de limón lo que vas a hacer se lo vas a estar agregando poco a poquito y al mismo tiempo estar mezclando la salsa. Asegúrate que lo vayas probando para que no te quede una salsa agria. Si le hace falta más sal, le puedes agregar más sal. La verdad que esta salsa a mí me encantó. Mi amiga que me hizo el favor de compartirla con todos nosotros, con todos ustedes. Espero y les guste. Una vez que pruebes esta salsa, ya no vas a querer comprar la que venden en las tiendas para tus fiestas. La verdad es que está muy deliciosa. Se las recomiendo. Y lo mejor de todo es que es súper fácil de hacerla. Así que es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal, regalarme un like, compartir este video con sus amigos o seguirme en todas mis redes sociales. Muchísimas gracias y hasta el próximo video. ¡Gracias!